Este negocio en sí, partió en el 2012, empecé yo acá en Tichilemo, con otro negocio que fue una flor de día. De ahí partieron el tiempo y me ofrecieron el local para el arriendo. Mi local era bien chiquitito, sí cuando empecé, porque yo no tenía tanto capital, pero yo de una separación llegué acá a Tichilemo. Entonces llegué con mis dos hijas, sin nada, y partimos con un local con 400 mil pesos. Y de ahí empecé, de a poquito, no tenía proveedores, pero sí tenía las ganas para que mis hijas sacan arriba. Yo iba todos los días al supermercado a comprar y traía, vendía. Al poco tiempo después vi que mi negocio empezó a crecer rápido. Fui a buscar el apoyo de mi hijo, que bueno, él es mi brazo derecho hoy día, él trabaja conmigo. Bueno, la señora Magali llegó al centro hace un tiempo atrás, buscando apoyo, buscando acompañamiento. Ella tenía una idea de negocio, un negocio que recién estaba comenzando, súper chiquitito con este minimarket que ustedes pueden ver, que ahora ya no es un minimarket, ya es casi un supermercado. Y ahí, bueno, a ella se le asesoró en cómo desarrollar su proyecto, cómo formular el proyecto. Se ganó un programa Crece y luego de este programa la verdad es que la señora Magali tenía un crecimiento exponencial en el desarrollo de su negocio. Son fundamentales. O sea, hacer Cotec es una parte muy fundamental en mí porque ellos me han enseñado a manejar mi negocio, me han enseñado a hacer cursos, me han enseñado a ahorrar, me han enseñado un sinfín de cosas que yo no tenía idea. Entonces, hoy día yo creo que a todo el mundo se le debiera acercarse a la oficina porque realmente hay un buen equipo. Las chiquillas son unos siete. Bueno, sobre todo a Andrea. Andrea para mí es fundamental porque aparte de ser mi consejera, ya paso a ser casi mi amiga y yo feliz, feliz de haberlos conocido a todos ellos. Y hoy ya con todo el trabajo que se ha hecho para atrás y lo que se ha hecho ahora, ella está en un negocio que le está dando muchos frutos, que yo creo que se lo comenté incluso a ella, que ahora ya tiene que empezar a dejar de ladito este negocio para poder empezar a crear otro negocio porque ya ha surgido demasiado y lo ha ido súper bien. En este minuto estoy implementando una mazandería atrás del local. Aparte de eso, acabo de arrendar otro local más. Yo creo que de aquí a fines de enero está funcionando también y ahí se va a poner otro minimarket que sería la sucursal. Aparte vamos a poner un lavado de auto y un cambio de aceite. Un proyecto que se ganó mi mamá, que se llama Crece, que lo va a ayudar bastante porque en este punto de Pichilemu el pan es una necesidad básica. O sea, hay un tema de que en la temporada de verano llegan muchos turistas y casi no a las 7 de la tarde, 8 de la tarde la gente tiene que hacer mucha cola para conchar pan. Entonces apostamos un proyecto que yo creo que lo va a ir bastante bien. Y esto era, bueno, acá no era nada porque había ciertas paredes que tenían cerámica. Antiguamente en el local que cuando nosotros mi mamá llegó a andar acá, ésta era como prácticamente habitaciones. El tema de la asesoría lo ayudaron bastante también porque hicimos la publicidad de afuera de lo que está en el local. Hicimos lo que es tarjeta de presentación, hicimos páginas de Facebook y varias cositas que nos ayudan a que el negocio sea mucho mejor. Hemos casi, la mayoría de las maquinarias para lo que es tema del pan, tenemos dos hornos, una asohadora, una batidora, una batidora para hacer marraqueta igual, tenemos el bandejero, tenemos la campana y gracias a todo esto a Cercotec. El aumento de ventas no ha sido una cosa de un día para otro, sino que ha habido todo un trabajo detrás, un compromiso de parte de ellos, un compromiso de parte de nosotros. Hemos venido constantemente a Pizzilemo a verla como está, no hemos contactado a través de correo electrónico, ella ha ido para allá, o sea, hemos hecho un montón de cosas que han logrado este resultado. La verdad es que la señora Magali ahora, de hecho ahora, está empezando a desarrollar otro nuevo negocio. Entonces va a abrir un lubricentro, va a abrir otro minimarket, está con el tema de las flores, está con el tema del alojamiento, se está expandiendo brutalmente. Así que yo la verdad que creo que la señora Magali en unos un año más, dos años más, vamos a estar hablando de otra empresaria más exitosa en Pizzilemo. Eso, yo les diría a todos que no tengan miedo, que solamente uno tiene que tener las ganas, la fuerza y buscar a Cercotec. Cercotec es una de las mejores partes donde uno puede pedir que la asesoren. Y los cursos que son fundamentales. Ustedes entregan un muy buen apoyo para todo el mundo. ¡Gracias!